Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo García. Y a todos los amigos que nos siguen, nos visitan en la página de TV Azteca Jalisco. Los invitamos para que estén con nosotros todos los días. Así es, yo soy Gabriela Salazar y los invito a que lo sigan antes que nadie en el mediodía. 2.30 de la tarde por Azteca 13 en Hechos Meridianos. Lo esperamos.